Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Gloria y les doy la bienvenida a este canal que se llama Burgundy Show. Amigos, el día de hoy les voy a estar compartiendo unos trucos súper increíbles que nunca había hecho y que la verdad hasta yo misma me sorprendí porque uno a veces no le pone tanta atención a eso, pero son trucos para WhatsApp. O sea, ustedes no saben la cantidad de cosas súper increíbles que se pueden hacer en WhatsApp que nos pueden facilitar la vida, así que vamos a ver este video. Cabe aclarar que estos trucos van a estar disponibles tanto para Android como para iPhone. Yo les voy a ir contando cuál está disponible para cada sistema operativo, ¿vale? Bueno, y el primer truco se trata tanto de estados de WhatsApp como también cuando quieres enviar una fotografía. En este caso vamos a hacer el truco que sería para iPhone, ¿vale? Básicamente tú quieres poner un nuevo estado, le vas a dar añadir a estado como sería normal y súper fácil. Puedes poner una fotografía aquí y obviamente a ese le puedes poner stickers, después le puedes poner lo que tú quieras, o sea, lo puedes personalizar, pero lo más chévere que está disponible para iPhone es que tú puedes escribir. Por ejemplo, voy a escribir, hola, ¿cómo están? Ya ves que aparece la barra para que escojas el color, o sea, tú puedes deslizar verticalmente qué color quieres, pero si tú deslizas no solamente verticalmente, sino que deslizas así, o sea, hacia horizontalmente, van a cambiar los estilos de letra, van cambiando tanto la tipografía como cursiva, como con borde negro y la verdad está súper cool y yo no sabía esto y cuando lo vi dije como qué obvio es, pero qué diferente se ven los estados cuando le ponemos este tipo de letra. Ahí mismo también tenemos que ya pusimos hola, ¿cómo estás? y queremos ponerle un mensaje, un corazón hecho a mano alzada, ya ven que tienen el pincel. Lo que ustedes no saben es que al igual que con la letra, como podemos elegir el color de manera vertical, si lo hacemos de manera horizontal, vemos como en la parte superior derecha el pincel se va haciendo más grueso o más delgado de tal manera que si lo hacemos delgado, pues queda delgado, pero si lo hacemos grueso nos va a quedar el pincel. Muchísimo más grueso. Y este truco es exclusivo para Android, entonces esto básicamente funciona tanto cuando ustedes van a mandarle una foto a alguien como cuando van a subir un estado. Y el secreto está en que ya saben que ustedes le pueden agregar tanto caritas como cosas, pero lo más increíble en Android es que ustedes pueden personalizar el color de la carita, o sea, esto no se puede hacer en iPhone y de verdad me parece que es demasiado cool porque por ejemplo ustedes le pueden poner así esta carita, lo pueden poner como les dije el color que quieran y pueden añadirle más. En el caso de las manitas ustedes van a poder elegir el tono del color de la piel de la persona, entonces esto está muy chévere. Y ya si ustedes son muy blancos así como yo, pues entonces utilizan el color blanco o el tono de su piel. Y miren lo increíble que queda esto con el color que ustedes elijan. Una de las cosas que a mí me ha salvado la vida es poder compartirme archivos a través de WhatsApp y de WhatsApp Web. Si ustedes no saben de qué se trata WhatsApp Web, básicamente tú puedes abrir en tu computador WhatsApp Web y él te dice que escanees un código y con tu WhatsApp lo escaneas y se te abre WhatsApp en el computador. Esto está súper, súper cool porque puedes hacerte como transferir archivos de tu computadora a tu teléfono de manera súper fácil. El problema es que siempre vamos a estar fastidiando a alguien que es al que le tenemos que mandar los archivos, sea tu hermano, tu primo, tu amigo y obviamente le estamos congestionando el chat. Entonces para esto vamos a poder crear un chat con nosotros mismos. A mí la verdad esto me parece súper útil. Básicamente lo que tienes que hacer es darle a crear nuevo grupo y pedirle a alguien que lo puedas ingresar en ese grupo. En este caso yo le voy a ingresar a mi prima y voy a darle a añadir siguiente. Le ponen un asunto al grupo, yo le pongo como WeTransfer o como archivos o conmigo, bueno, lo que ustedes quieran y le van a dar crear. Ahorita van a tener un grupo con dos personas, tú y la otra persona a la que le hayas pedido el favor. Y luego, súper fácil, tú te vas a ir a archivos y vas a poder eliminar a esa persona. O sea, vas a poder sacarle al grupo o pedirle a esa persona que abandone el grupo para que tú te quedes solito en ese grupo. Y de esa manera vas a tener ese chat solamente contigo misma y te vas a poder estar pasando archivos de WhatsApp web a tu teléfono y viceversa sin estar molestando a nadie. Por el mismo tema tanto de enviar GIFs o poner en los estados, pues una opción súper, súper chévere es poder personalizar los GIFs. O sea, esto está súper cool. Todos utilizamos los GIFs en WhatsApp y vemos que son como la primera opción que aparece en esta partecita de abajo. Pero, por ejemplo, quieres utilizar un GIF y le quieres poner como algo divertido que está en tu mente pero que para que sea más obvio, entonces le puedes poner y ya sabes que puedes hacer el truco de que se quede así como más grueso o tú ya lo personalizas según cómo lo quieres. Y así puedes mandar el GIF con exactamente el texto que tú quieres e incluso lo puedes guardar. Si lo que quieres hacer es siempre mandar ese mismo GIF porque ya es como un chiste o algo con tus amigos o lo que sea, lo puedes guardar, lo puedes dar como favorito y ya siempre vas a tener ese mismo GIF ahí entre los principales para que lo estés mandando y no tengas que ponerle texto cada vez que lo vas a enviar. Este es el trucazo y es cuando nos envían un mensaje de voz pero no queremos que se den cuenta que lo escuchamos. O sea, es como que estoy enojada, no quiero darte el gusto de haber escuchado tu mensaje pero te estás muriendo de ganas por escucharlo. Pues aquí va el truco. Simplemente alguien te manda el audio. Dani, por favor, mándeme el audio. Tengo aquí a mi asistente que me ayuda en los videos en este video. Listo, entonces ya ella me envió el audio y yo no quiero que ella se den cuenta que yo lo escuché porque ya ven que sale en verde y a partir del momento que yo lo escucho aparece en azul. Pues entonces yo simplemente voy a entrar y le voy a reenviar sin escuchar. Ojo, tienen que tener mucho cuidado que no pueden escuchar el audio porque entonces ya le va a aparecer a la persona como en azul. Le dan sostenido y le van a dar reenviar y se lo van a mandar al chat que acabamos de crear que es solo para nosotros, ¿se acuerdan? Entonces lo vamos a enviar y le vamos a dar, en este caso archivos que era el grupo que acabamos de crear y ya te lo envías a ti mismo y ya ahí lo puedes escuchar sin que la otra persona le aparezca en azul. O sea, básicamente la persona va a creer que tú nunca escuchaste el audio pero tú ya sabes que fue lo que te dijeron. Aquí les voy a dejar unas capturas de pantalla del teléfono de mi prima en las cuales no le sale el audio reproducido y tampoco le aparece en color azul. O sea, como si yo no lo hubiera escuchado, le aparece en gris. Este truco quizás pueda ser muy obvio para algunos pero quizás otros no lo saben y básicamente es que tú puedes personalizar la letra del mensaje que envías. O sea, por ejemplo, yo voy a escribir aquí hola y le doy como que seleccionar a ese mensaje, a esa partecita y aquí como pueden ver aparece una B como de negrita, una I de cursiva y una U de tachadito o de subrayado. Si ustedes le dan ahí les van a aparecer las diferentes opciones y le pueden poner negrita, le pueden poner cursiva. Así cuando envíen el mensaje, el mensaje se va a enviar con el texto más gruesito, o sea, personalizado. Son cositas, detalles por si ustedes quieren de pronto despertar la curiosidad en sus amigos y que les pregunten cómo hicieron eso. Ya lo voy a practicar. ¡Ah, boba! ¿Por qué? ¡Tan pobo! ¡Tan mala! El siguiente truco es para personalizar el timbre de cada contacto. Por ejemplo, quiero que cuando me envíe un mensaje mi papá o mi novio tengan diferentes tonos y así cuando suene yo ya sepa que el que me escribió fue mi novio. Entonces, básicamente lo que ustedes se van a hacer es ir al chat, al contacto que ustedes quieren personalizar y le dan como a la parte de donde salen todas las opciones y aquí donde les salen todas las opciones, la foto, los archivos, todo, les va a salir un ícono que se llama tono personalizado y ahí ustedes ponen o por defecto que es básicamente el que tenemos para todos los contactos o ustedes pueden elegir entre todas las opciones cuál quieren ponerle a ese contacto y así cuando ya les escriban un mensaje ustedes ya sabrán que es su amor o que es su papá o que es su mejor amiga. Bueno, el siguiente truco es para bloquear tu WhatsApp y que así no puedan entrar a tu teléfono y espiarte de pronto si alguien tiene tu contraseña y quiere espiar tus chats, pero este truco solamente está disponible para estos teléfonos que tienen como desbloquearse con huella dactilar o con Face ID, reconocimiento facial pero bueno, las personas que tengan estas opciones lo único que tienen que hacer es irse a su parte de configuración, se van a la parte de privacidad, una vez hayan ido a la parte de privacidad se van a ir hasta abajo y les sale bloqueo de pantalla, esto solamente va a salir activo si ustedes tienen como ya les dije reconocimiento de Face ID, reconocimiento facial o huella pero básicamente lo pueden activar y entonces la persona cuando vaya a abrir WhatsApp no va a poder ver tus mensajes a no ser de que obviamente esté tu cara allí o tu huella dactilar para desbloquear. Básicamente lo que tienen que hacer es irse a su conversación y darle en el más o en la parte donde salen como todas las opciones al lado donde usted escriben y ahí le van a dar a la parte de ubicación. Una vez le hayan dado a la parte de ubicación justamente le dicen ubicación en tiempo real y aquí está lo increíble porque aquí ustedes le pueden decir que comparta su ubicación por 15 minutos por una hora por ocho horas siempre háganlo por ocho horas hay personas que se quejan porque esto les gasta obviamente más batería porque el celular siempre está satelitalmente enviando como la ubicación al otro teléfono lo único que tienes que hacer es enviarle esta ubicación a un contacto de confianza a tus papás a tu mejor amiga a tu novia a tu esposo y así esa persona ya va a poder meterse y estar viendo en qué lugar estás. Recuerda que para que esta acción funcione tienes que tener como que habilitada la ubicación dentro de tu teléfono y obviamente tienes que tener datos o internet para que precisamente tu celular pueda estar mandando esa señal porque si tú no tienes internet pues la persona se va a meter y digamos que tu teléfono no va a poder enviar esa señal al otro teléfono. Y bueno amigos estos fueron todos los trucos muchísimos ya los sabrán déjenme abajo en los comentarios cuáles fueron completamente nuevos para ustedes para mí varios la verdad porque no soy como tan geek de Whatsapp si ustedes así son súper aficionados y tienen nuevos trucos que compartirnos por favor déjenlo abajo en los comentarios para que así todos aprendamos nuevas cosas sobre Whatsapp si quieren más videos de este tipo también déjenmelo saber y así preparo una segunda parte con más trucos secretos y ocultos. Muchísimas gracias por ver y nos vemos hasta un próximo video. Chao. Chao.